Es un placer para mí compartir con ustedes algo tan importante en nuestra gastronomía, nuestra tradicional arepa de yuca, Bami. De eso hablaremos hoy y es importante que me presten mucha atención. Bami, un plato típico de la isla en donde su ingrediente principal es la yuca, la cassava. ¿Qué necesitaremos? Lo más importante es la yuca, preferiblemente una yuca seca. Puede ser cualquiera, pero es preferible que se utilice una yuca seca. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cassava. ¿Qué haremos con ella? La vamos a rayar. ¿Ven esto? Este es el resultado final. Así necesitamos que esté la yuca, harina de yuca. Lo rayamos, necesitarás un trapo, flow a bag. Con el trapo lo que haré es exprimirlo, así le sacamos el agua y quedará seco nuestra yuca rayada para obtener la harina de yuca. A la harina de yuca se le debe agregar sal, no mucho. Un poquito de azúcar también le podemos agregar. Es importante aclarar que el azúcar no es para endulzar la masa porque muchas personas lo endulzan y queda muy dulce como si estuviéramos haciendo pastel y eso no es lo que queremos. El azúcar es para cortar lo agrio del Bami. Luego de agregar la sal y el azúcar se debe revolver la masa para integrar los ingredientes. Luego se prepara una sartén. Se pone a calentar en la estufa con un poquito de aceite de coco. Te recomiendo hacer el Bami con aceite de coco, es lo mejor y le da el mejor sabor. Luego se le pone la mezcla en el salten y este será el resultado. Espero hayan aprendido a hacer el Bami.